La verdad, Gabriel, me encantaría creerte. Y la verdad, muchas veces te creo. Mi problema es la gobernabilidad que garantiza un grupo, no solo que apoya a Nicaragua y después a esto le tiene que pedir disculpas, sino que tú mismo votaste contra la ley de antibarricadas. No sé si has pasado en una población y lo que significa una barricada para alguien que llega de noche en su casa y no puede entrar. Y que hay valeos de narcos en esas mismas barricadas y gente que trabaja no puede dormir tranquila. También celebraste a Fidel Castro. Hasta siempre, comandante, un dictador que 50 años prohibió la democracia en Cuba. También celebraste a Maduro y te arrepentiste. También te sacaste, sí, acá, fuerza Maduro carajo. Así, literalmente, para no... También hiciste algo que para mí es una tragedia. Visitaste a un asesino de un senador en democracia, de Jaime Guzmán. La verdad, el cordón sanitario con la violencia tiene que ser siempre, no arrepentirse después, estar al lado de los débiles y no aquellos que atentan. Y todavía no entiendo, y te lo digo directamente... ¿Cómo se negocia con terroristas en la Araucanía?